Aquí tenemos un hermano que vive, que vino en Houston, aquí tenemos este hermano que vino de Houston con la nina, con la nina. Se pusieron para la sombra, se pusieron para la sombra. Dime, mi hermanito, ¿eh? Te estábamos esperando, ¿no? Hoy sí hay gente, hoy sí hay gente, hoy sí hay gente, hoy sí hay gente, yo voy diciendo, ¿ustedes no vienen? ¿Qué pasó? ¿Quién falta por pullover? Mira, ¿cómo falta gente por pullover? Mira, saca allá, saca allá, estábamos esperando por ti. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué hablando? ¿Vení aquí, señor? Espérate, espérate que se me fue la imagen. Espérate, espérate que se me fue la imagen. Espérate, 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 espérate. En la lucha queremos tumbar el bloqueo, queremos que Cuba pueda vivir normal como cualquier otro país del mundo pero con un bloqueo y tantas sanciones Cuba no va a poder salir del hoyo porque tú y yo y todos nosotros queremos lo mismo, queremos que las cosas mejoren en Cuba pero también nosotros tenemos que poner de nuestra parte vamos a pillar de pie juntos y juntos A ver con los pulvones Hermano, y entonces pensé que no era nada como va a ver, ya sé que tengo ahí todo oye, entonces, ya no sacarle Me gusta a los pulovitos, ellos y yo dale, están aquí los pulovones para repartírselo aquí y macro, gente que está contando con los pulovones Vamo. Cómo está la cosa, mi hija de acá. ahora van a ver que ahora si somos más somos muchos abajo del bloqueo somos muchos ya no somos 11 ya no somos 11 ya no somos 11 ya abajo del bloqueo mira cuánto somos mira cuánto somos ya abajo el bloqueo abajo el bloqueo abajo el bloqueo para los que decían que somos pocos y veremos a la otra la otra seremos mucho más hasta aquí llega la caravana y Gracias por ver el video. 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 Gracias.